¡Ey! ¿Cómo le va? ¡Qué snowflake! Estamos nuevamente en Robocra. Yo les traigo un espartano. Bueno, sé por qué es un espartano porque decía así el nombre y supongo que será por la besta que tiene acá. Y bueno, le tuve que sacar la pierna que tenía de level más alto y poner esta de level mucho más bajo porque no podía ponerle el escudo. Y más bien le uso todos los robots con escudo ahora hasta que tenga uno que vuele. Ahí usaré el teletransporte o cuando construya yo uno, si construyo uno, ¿no? Le pondré porque siempre pongo primero el escudo y el teletransporte para después saber el peso que me sobra y emparejarlo ahí, ¿viste? Y armarlo bien. No arma todo el robot y después no me entra ningún arma como este que solo entraron dos de esta, pero sabemos por los videos anteriores que funciona con dos de esta. Y bueno, me sobró un poco y le puse un nano para ver a ver qué tal estaba. Ahí me dio gracia porque tiene la cara para adelante. No sé por qué tiene la cara para adelante. O sea, debería estar la cara acá porque sigue la cara, sigue al casco. No tiene mucho sentido. ¿Qué estaría pensando el tipo cuando lo creó, no? Vamos. Tenemos mega. Por ahora estoy viendo todos los megas, casi todos los megas. Bueno, toda la partida, toda la partida que voy entrando, los megas con aero rod. O sea, ninguno con cubo. Nadie tiene cubo para armar megas. O sea, yo tengo como 33.000 o algo así de cubo, creo. Porque como compro y desarmo los robots, los compro y desarmo, voy juntando. Chatarra, chatarra. Le sacaron la pierna. Bueno, la orúa. Más que nada, ¿no? Miren cómo disparan los... Si tenés una cantidad de cosos, te sirve bastante. A ver, vamos a poner el de curar acá. Vamos a ir curando ahí un poquito. Nos curamos mucho. Nos ocultamos de vuelta. Saltamos ahí. Metemos el escudo. Listo. Saltamos de vuelta. Le disparamos, le disparamos. Saltamos de vuelta, le disparamos. Le rompemos el coso este. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí que tiene la partecita. El mega, mega, mega. Se muere, el mega se muere. Muérete, muérete. Estoy acá, no sé, esquivando. No sé qué haciendo. Me están haciendo pedazos entre aquel, aquel otro y aquel otro. Ahí va, ya. Correte, correte, correte. Que me quiero curar. Me quiero curar. Ah, no, sí, te puedo curar, ¿no? Mientras... Ah, y te curo ahí. Oh, mirá. Le pusieron tipo la parte al principio de cuando ataca. O sea. Bueno. Le cambiaron el estilo de cómo curar y eso. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Muérete, muérete. Otro más. Ahí va. No sé por qué me huye ese y me podría haber ganado, ¿no? Ahí va. Otro más. Que huyó mío. Porque sabía que iba a morir. Ahí. ¡Eh! Aquel de allá, aquel de allá, aquel de allá. ¿Qué haces ahí, lagueado? Cae, cae, cae. Ahí va, ahí va. Cae, cae a mis pies. Alguien me está apuntando. Alguien me está apuntando. Oh, oh, oh. No, no. Ah, me puse ahí para cubrirme de aquel. Me cagaron al tiro ahí. Ese otro. Ese me gusta. Ese que está ahí adelante. O sea. Es ingenioso eso. Porque puede escalar y eso. Yo ya había dicho eso, creo que en un video así. Hace un tiempo. Bueno, a ese no le funciona. Pero es bueno ese robot. Es bueno ese tipo de diseño así. Y somos bastante poco acá. Ahí. Cuatro, ocho. Ocho somos. Yo creo que iban a ser algunos más. Mirá esa. Porquerita. Ahí va. Pégale un poquito más. Ahí va. Muerto. No, no lo maté yo. Creo que no lo maté yo. Pero igual. Se murió. La cosa es que se murió. ¿Será que puedo subir? Dale. 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 Sube. Espartano. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Un poco más. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Sube. Sube. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Pero qué haces tú ahí. Qué haces tú ahí. Ven aquí. Que me caí. Creo que me caí. Qué haces tú ahí. Si pasa me pega. Pero por mientras le puedo sacar algo. Aunque no le voy a sacar mucho. No. No. Ya. 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 Ya me ganó. Ya me ganó. Puche espartano. Puche por tu vida. Vamos. Vamos que puedes. Tú puedes. Vamos. No sé por qué no me atacaron. Pero. Salí vivo. Salí vivo. Creo que me salvaron mis compañeros. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos. ¿Se habrán ido por allá? No. No creo. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá está toda la gente. Tengo para hacer el escudo. Creo yo. Porque me apareció. No sé. Me aparece tipo clarito así. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Allá. Allá está. Allá está. Ahí. Lo vi. Vamos. Bueno. La cosa que soy. Bastante lento. No. Cara de pato. Que tiene la cara de pato. No sé por qué. No sé por qué le hizo así. Ahí hay solo uno. Están todos ahí. Ahí mataron a uno. Allá. Allá. Hay uno volando. Lo que pasa. Vamos. Vamos. Ahora si le dispara al centro nomás y lo va guiando. Van todas rectas la bala. O sea. No. No cambia mucho. Antes si tiraba. Disparaba así como le estaba disparando yo. No le pegaba a ninguno. Vamos. Creo que le estamos disparando todo a ese. Todo a ese nomás. Ahí muere T.E. de una vez. No le puedo disparar. No le puedo disparar. Es que está muy muy para. Ahí va. Ganamos. Un tipo solo con SMG. No sé por. Le hubiera puesto un tipo solo con ese. El. Misile. No sé por qué no le ponen más de un arma. Tal vez se le complica cambiar. Andás a ver. Eh. Yo había hecho uno. Bueno. Parecido. A ese. Vete. Cuando. Cozo un Tesla y un. A ver. No veo a nadie. Eso es raro. Y es malo. No ver a nadie. No, no ven. 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 No. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Levantate, levántate, levántate. ¿Qué? 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 ¿Qué me levanto? Claro que sí. Vamos, vamos, vamos. Están todos por acá. Yo sabía que estaban todos por acá. Mirá aquel, mirá aquel. A ver si lo marcamos. Bueno. Espero que no nos dispare. Tal vez ni no ve. Tal vez no nos ve. Ahí. Acá están todos. Me asomo y muero. Pero bueno. Vamos a morir con honor. Con honor, con honor. Como lo espartano hacían antes. No. Eh. Que salto para todos lados. Vuelo. Y bueno. Por acá vamos dejando este video. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima.